¡Suscríbete al canal! Pijeras, ¡es como un milagro! Pijeras, ¡es como un destreo y como un ser! Pijeras, ¡es como un milagro! Pijeras, ¡es un milagro! Pijeras, ¡pijeras, mami! Pijeras, ¡pijeras! Pijeras, ¡pijeras, pijeras! Pijeras, ¡pijeras! Ya me empujo a jugar en la calle A tu y su parte cruzó la mamá Y irás a pasar tu me pego, no vienes a filmar Y para luz de esta bola que se la van a dar ¡Pijeras, pijeras! Al jefe de la cunada ¡No olvides que te cobro que salen de pulo! Tens bien los deliles borrón Y te pico, en ese muro, y yo me especial al menos ¡Pijeras, ¡es como un milagro! ¡Pijeras, ja! Pijeras, ¡pijeras! Pijeras, ¡es como un bello! Pijeras, ¡es como un ser! Pijeras, ¡es como un ser! Pijeras, ¡es como un ser! Pijeras, pijeras, ¡pijeras! Pijeras, ¡pijeras, pijeras! Pijeras, ¡es como un ser! Chau! 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 Pichela Pichela ¡Suscríbete al canal! y ¡Vamos! ¡Azú! ¡Azú! ¡Azú!